Una de las preguntas que más recibo con frecuencia es ¿qué maquinilla debo utilizar para empezar mi periplo en el afeitado clásico? Pues aquí van algunas recomendaciones. Para empezar, nada mejor que la Wilkinson maquinilla clásica de color negro. Esta maquinilla se puede encontrar por precios inferiores incluso a 8 euros, por lo que me habéis comentado en el foro. De hecho, yo las compré en su época en España por 5,95. Me parece que es una excelente maquinilla. Para iniciarse en el afeitado clásico, si como yo, tenéis la barba de dureza media y una piel sensible. Me encanta su estética, su precio y las podéis llevar de viaje, que si las perdéis, las podéis reemplazar sin mucho gasto. Otra recomendación para los que tengáis barba media como yo son las maquinillas Mule, que como sabemos comparte el cabezal de peine cerrado con la Sedwin Jagger y de las que podéis encontrar muchos modelos. Yo, en este caso, el que os voy a recomendar para empezar es el R89, que es un modelo más famoso, como podéis ver en las imágenes. Pero también tenéis otros acabados de mango, como pueden ser la R89 negra, que es este acabado de mango con el moleteado igual que la R89, pero en color negro. O bien la R84, me parece que era esta, que es la de mango liso negro. O bien la R89 Rose Gold, que es otra de sus maquinillas más famosas. Y podéis elegir también el cabezal de peine abierto, pero eso ya es para barbas duras. Otra marca de bastante fama dentro del afeitado clásico es la Edwin Jagger y de esta marca os recomiendo la DE89L, que es la que estáis viendo en las imágenes. Para mí es una de las más bonitas que fabrica esta marca. Ya veis que los cabezales de peine cerrado, son exactamente igual que los de Mule. Y también tenéis otros modelos elegir. Por ejemplo, esta es la DE89L, también llamada Barley. O bien ya los modelos en imitación de marfil, como esta DE84, etcétera, etcétera. Como os digo, tanto en Mule como en Edwin Jagger tenéis un amplio catálogo donde elegir maquinillas. Y no amigos, no os recomiendo la Edwin Jagger Kelvin, que podéis encontrar en Amazon, incluso cuando su precio está en reducido. Os recomiendo primero una de estas maquinillas que habéis visto en las imágenes. Otra maquinilla clásica de clásicas es la Merkur 34C HD. De esta, de hecho, tengo tres maquinillas de distintas épocas. Una me afeita ligeramente más agresiva que las otras. Pero si tenéis una barba media, como la mía, son maquinillas perfectas para iniciarse en el afeitado clásico. Estas maquinillas, como ya sabéis, están hechas en Solingen, Alemania. Son maquinillas de dos piezas. Son bastante pesadas. Son 78 gramos por maquinilla. Y como os digo, algunas tienen diferencias dependiendo del año, sobre todo en el moleteado. Pero todas afeitan más o menos igual. Quizá las nuevas son un poco más permisivas que las maquinillas antiguas. Pero sin ser muy agresivas. Así que para barbas medias son perfectas. Otro cabezal que recomiendo a los principiantes o a quien se quiera aventurar en el afeitado clásico son las maquinillas de Timor. Estas maquinillas también están hechas en Alemania. El cabezal es ligeramente más agresivo que el de la Sedwin Jagger o Mule. Pero, sin embargo, son mucho más suaves a la hora del afeitado. La verdad que me encanta este cabezal. Y lo bueno que podéis hacer es que siempre le podéis poner un mango molón molón, como en este caso he hecho con el mango barber pole de Razor Rock. Otra excelente opción serían las Ernest James. En este caso es el modelo MK005, que algunas veces podéis encontrar de oferta en Amazon. Son distintas que las Howard chinas. Cuidado que estos cabezales son más suaves que los que trae la Howard. Y aparte los acabados, por lo que me habéis comentado, también son mejores. Evidentemente son más caras que las Howard chinas. Pero tienen la ventaja del cabezal ser más suave y que los acabados son mucho mejores. Si queréis algo más nostálgico, siempre tenéis las Weishi de apertura de mariposa, que no son más que un clon de las antiguas Gillette Super Speed y que vais a poder encontrar en diversos colores. Y a unos precios, algunas veces, extremadamente reducidos. Por menos de incluso 8€ las podéis encontrar. Y como os digo, son un clon de las antiguas Super Speed y las podéis encontrar hasta en color rosa si se la queréis regalar a la parienta. Si buscáis una maquinilla ajustable y dejaré un enlace a un vídeo que hice sobre las distintas clases de maquinilla para que podáis diferenciar las maquinillas de cabezal fijo y las de cabezal ajustable, os recomiendo la Merkur Futur, que es la que tengo en la mano, por supuesto hecha en Söllingen, Alemania. O bien su hermana menor, que aunque también ahora la venden con mango largo, que es la Merkur Progress. Para mí estas maquinillas son las mejores para introducirse en el afeitado. Si lo que estáis buscando es una maquinilla ajustable. Y la prefiero, por ejemplo, la Progress a la Parker Variant, que la encuentro una copia barata de lo que es la Merkur Progress. Si buscáis algo en acero mecanizado, pues tenéis las Mule Roca. Ya he hecho un vídeo sobre estas maquinillas que también pondré en enlace. Y por menos de 100€ están muy muy bien para tener los acabados que tienen. Sobre todo esta R94 que habéis visto. Otra opción en acero mecanizado son las Tatara Masamune, que ya sabéis, están hechas en Portugal. He hecho un vídeo sobre ellas. Tenéis cabezal de peine cerrado, cabezal de peine abierto. Y dejaré un enlace en los comentarios al vídeo para que lo podáis comprobar. Y mi última recomendación en acero mecanizado sería la Seigu Zeppelin, de la que también he hecho un vídeo que pondré en el enlace. Hecha en España y una auténtica gozada de maquinilla. Y os recomiendo el cabezal, el 07 para empezar. Y no amigos, yo no os recomiendo la Rogue Well 6S porque estéticamente me parece horrorosa y a mí todo me entra por los ojos. Espero que estos consejos os sirvan para adentraros en el afeitado clásico. Y lo más importante, que os enganche y lo disfrutéis. Pues ya sabéis amigos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadme un like y nos vemos en el siguiente. Hasta la vista, Feitiders.